Bueno, estamos en vivo, seguimos en vivo, ya hicimos varias notas con la Siga de Solidarios, esta actividad organizada para un poco hablar del proyecto sobre pilotecnia cero. Sí, cómo les va. Este es un nuevo proyecto que se presenta ahora, distinto de todos los proyectos que se presentaron. Nos interesa a nosotros porque entre todos los proyectos que hubo y este que dentro de lo que es ideal, a nosotros nos parece que este es un proyecto posible y que nos gustaría que se acepte como ley y si no se puede como ley que salga como ordenanza en esta ciudad. Le agradecemos enormemente al diputado que pueda venir, que pueda asistir. Reunimos un grupo de profesionales espectacular que pueden explicar cuáles son los efectos que tiene la pilotecnia, cuáles son las víctimas y por qué, y que se entienda que esto no es una queja, que no es un capricho. Sino que el miedo y las patologías que desencadenan el uso de pilotecnia son reales. Hay un sustento médico atrás y bueno, nos gustaría realmente en esta lucha que la gente pueda venir, que se pueda informar. El proyecto está pensado para todos porque no es que se va a prohibir toda la pilotecnia, sino esa pilotecnia que es la que hace mal a los animales y a las personas. Entonces, bueno, hoy está bueno que vengan todos. Invitamos a los concejales, a quienes también agradecemos que nos dijeron que iban a venir. Y bueno, estamos acá esperando que vengan y bueno, vamos a disertar sobre esto. Yo te puedo decir quién viene a disertar. Bueno, viene Julio Ejimán, obviamente el diputado, veterinarios, el director de zoonosis, Cristian Meder, Silvana Azar, también vino Andrés Merín, si lo pueden ver ahí atrás está Andrés Merín también. ¿Quién más? Ana Chiapini, que es una mamá. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Cuál es la otra mamá? Marcia Tamagnini. Marcia Tamagnini y Jorge Bufa, que es un médico generalista, que va a decir qué tanto más le hace a los humanos. La doctora Eliana Forgatil, que es abogada y directora del... Instituto del Derecho Animal. Yo lo digo de otra forma, por eso. ¿Consideran que se sigue manteniendo el uso de pilotecnia o qué ha bajado la suerte? No, para mí se sigue manteniendo. Capaz que más que otros años. Yo veo que es más que otros años, así que todos lo que quieran. ¿En este caso de ustedes, de la de Solidarios, cómo ven que repercute en el trabajo que hacen ustedes? Y nosotras, a fin de año es un desastre. Más a fin de año que a Navidad es un desastre. Nos llaman a cada rato, que chocaron al perro, que esto, que otro. Los chicos también nos sufren, los ancianos, todo. Pero bueno, quiero que estén acá y no que se quejen después de fin. Gracias. Bueno, perfecto.